Bueno, yo un minuto nomás para informarles que con otros compañeros del Comité Internacional por la Libertad de Milagros Salas, vamos a estar recorriendo España, Italia y Francia, donde vamos a recabar la mayor cantidad de apoyo internacional. Lo que queremos hacer es un fuerte apoyo internacional, que es una de las cosas con que Vero a París conmueven a este gobierno porque alrededor de esto se fue el concepto de democracia y demás. Incluso estamos gestionando y es posible que el día 29 de junio tengamos una entrevista, una audiencia con el Papa, al cual vamos a llevar esto de un pequeño pedido y una foto que buscamos, una foto que tengo un cartel por la libertad al menos sólida de Milagros Salas. ¿Por qué me dirijo a ustedes? Todos los que tengan contactos internacionales, todos los que tengan compañeros, amigos en Francia, Italia, incluso Alemania y Europa en general. Que por favor, tienen ahí mi mail, josécilimovich, yahoo.com.ar, que por favor me lo envíen los que quieran y los que tengan confianza. Les escriban a esos compañeros para que se sumen a la lista de solidaridad, para que los argentinos y los compañeros extranjeros también, que sean amistosos con nuestra causa puedan... ...dentro de lo que yo puedo decirte, porque yo tomo contacto de esto como miembro de Carta Abierta, fui como miembro de Carta Abierta. ¿Te le echamos todos o...? No, 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 yo no voy, bueno, yo voy por el Comité de Solidaridad porque me he sumado al Comité de Solidaridad Internacional, a la Comisión Internacional me he sumado. ¿Pero no te parece que si no hubiera Carta Abierta tendríamos que haber chargado poco y...? No, 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 no voy por el nombre de Carta Abierta. Más me atrevería a hablar del nombre de Carta Abierta sin pedirle que autorice a la Asamblea, lo que voy a hacer ahora. Lo que había... No, no, ya que el compañero... ¿Está participando en el Comité en el nombre de Carta Abierta? No, 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 no me presenté como miembro de Carta Abierta que lo soy. ¿Cómo no voy a ser miembro de Carta Abierta? Me presento como lo que soy, miembro de Carta Abierta, o a menos que la Asamblea desautorice que cada uno de nosotros se presente como lo que es, miembro de Carta Abierta. Nacho, no hagamos una discusión por esta. Sí, yo con esto quiero terminar porque no tengo la palabra, quería pasar una información a quien le interesa entonces, a quien le interesa. Yo viajo para ver al Papa y para ver a Melanchoe en Francia y para ver a la gente de Podemos en España, no viajo a tener una solidaridad en la libertad de la libertad de la Resola. Y les pido a ustedes, compañeros, a cada uno de ustedes que tengan contacto, que si pueden escriban José Silimovich con B larga, yahoo.com.ar y me den esos contactos si quieren y les avisen que les vamos a contactar para hacer una lista de apoyo por la libertad de Milagros Sánchez.